Top 6 Cristian Nodal asegura que jamás dejará ir a Belinda, ellos tienen un amor eterno. Hola, les comento que la colaboración musical de Cristian Nodal y el rapero Gera MX ha conseguido casi 60 millones de reproducciones y continúa en los primeros lugares de las listas de las más escuchadas, por lo cual Cristian Nodal compartió, mediante su cuenta de Twitter, un mensaje con un fragmento de la canción. Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle rolitas como botella tras botella, escribió el cantante al lado de un emoji de corazón. Ante esto, sus seguidores reaccionaron, mencionando a la guapa novia de Cristian Nodal, Belinda. El exponente del regional mexicano sorprendió a sus fans al asegurar que nunca va a separarse de ella. Le escribieron así, No, pues con el mujerón que tienes, ni cómo dejarla ir. Le respondió un fan, a lo que Nodal respondió, jamás. Por otro lado, también le preguntaron, Y si ya lo hice, ¿qué procede? ¿Dedicar rolitas como las que tengo? Fue la respuesta de Cristian Nodal. Botella tras botella forma parte del esperado próximo álbum del cantautor, del cual se sabe que se titula Hecho a la medida. Cristian Nodal reveló que su nuevo material musical contiene una colaboración con su novia, además de un dueto que realizó al lado de la banda MS. Y sobre el tema que cantará con Belinda, y del cual ya se pudo escuchar un fragmento, se sabe que se titula Por el resto de tu vida. La propia Belinda lo comentó así, Una canción muy especial por el resto de tu vida, que es la canción que estoy haciendo con Cristian Nodal. Llevamos trabajando en ella varios meses, es una fusión diferente, algo que no han escuchado antes. Obviamente tiene una parte de regional, pero también tiene una parte urbana, muy moderna. Contó la estrella sobre este tema. Hasta ahora se desconoce la fecha de lanzamiento de este álbum musical tan esperado por los fans, tanto de Belinda como de Cristian Nodal. Mientras tanto, la pareja está celebrando sus muchos éxitos profesionales. Belinda y Cristian Nodal se reunieron en un restaurante para celebrar, con motivo de las 45 millones de visualizaciones, que en ese momento tenía el tema botella tras botella, a tan solo unos días de haberse estrenado en YouTube. Las colaboraciones de Cristian Nodal han resultado todo un éxito para el exponente del regional mexicano, quien una vez más demuestra ser uno de los artistas más populares del momento. Cristian Nodal vive al máximo su relación con la cantante y actriz Belinda. Los enamorados pronto celebrarán nueve meses de novios. La relación entre esta famosa pareja va mejor que nunca, y los cantantes no dudan en compartirlo a través de sus redes sociales con sus millones de fans. Y bien, ¿qué piensas de la respuesta de Cristian Nodal, de jamás dejar ir a Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.